La Comunidad Rincón de San Andrés de los Gama Esta es la Comunidad Rincón de San Andrés de los Gama, ubicada en Temazcaltepec, lugar distinguido por la riqueza natural, cultural y calidez de su gente, espacio en el que se desarrollan hombres y mujeres trabajadores dedicados al campo. Aquí nació Noé Barrueta Barón un 27 de diciembre de 1971, hijo de Leonor Barón Arroyo y Crino Barrueta López, el mayor de cuatro hermanos. Fue un niño muy tranquilo, le gustaba mucho jugar con sus hermanos y le gustaba mucho contar cuentos. De chiquito él agarraba libros y se ponía a leer sin saber. Le gustaba ayudar mucho, a veces yo me, como por decir hoy domingo nos vamos a la misa, ya cuando veníamos ya había ordeñado la vaca, ya me había hasta lavado los trastes. Me ayudaba a llevar el almuerzo a los peones, se iba a ver con su papá, le ayudaba a cosechar, luego se iban con los animales también, se iban a dejar los animales, a empasturarlos, a darles agua. Proveniente de una familia humilde dedicada a la ganadería y agricultura, Noé desarrolló una niñez tranquila y fue su padre quien le inculcó el amor al campo y a los animales. En 1978 ingresó a la primaria, etapa en la que despertó su gusto por la historia de nuestro país y los personajes que dejaron un legado en lo que hoy es México. Ellos fueron su inspiración para querer ser presidente y así ayudar a su familia y su municipio. Dice abuelito, dice que se necesita para ser presidente. Entonces mi suegro le contestó, dice ay hijo, dice eso ni lo sueñes. Tenía esa ilusión de poder llegar a ocupar algún espacio importante dentro de la historia de mi municipio, de Temazcaltepec, por ejemplo en la primaria cuando te inculcan las materias de historia y eso, pues a mí como que me daba mucha emoción el saber de héroes importantes de nuestra historia y lo que habían logrado por haber emprendido algo, una mejora para la ciudad en ese momento. Entonces pues mi ilusión era esa, crecer, poder llegar a ser alguien importante dentro de mi municipio, el poder a lo mejor lograr abastecer algunas necesidades. La falta de oportunidades en su comunidad y su afán de superación lo llevaron a emigrar a la ciudad de Toluca, municipio en el que en 1984 inició sus estudios a nivel secundaria. Posteriormente, en 1987 ingresó a la preparatoria y fue en el año de 1990 cuando decidió cursar la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma del Estado de México. Se fue con unos familiares, estuvo él con los familiares, pero pues ya después también los familiares ya no quisieron que estuviera ahí. Y pues ya él solito se buscó donde, creo que encontró un amigo, ya con un amigo le dieron permiso que estuviera ahí en su casa. Y así fue como él fue terminando sus estudios. Sufrió bastante y por eso, bueno, a mí lo que me gustó y el orgullo que tengo, que sí, que sí terminó sus estudios. Gracias a Dios. Al término de sus estudios en licenciatura en 1995, Noé Barrueta obtuvo la oportunidad de trabajar durante 10 años en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario como subdelegado de la Infraestructura Rural, labor que le permitió adquirir experiencia y sensibilidad en el sector. Estuve 10 años trabajando en programas hidroagrícolas, como fueron la construcción de bordos, apertura de caminos a que cosecha, el programa de revestimiento de canales que en el periodo de don César Camacho se avanzó considerablemente, sistemas de riego tecnificados, en fin, fueron varios programas que estuvimos operando en diferentes delegaciones del Estado. Estuve dos años en la delegación de Toluca, estuve un año en la delegación de Texcoco, posteriormente cuatro años en la delegación de Coatepecarinas y ya en el 2003-2006 estuve tres años en Valle de Bravo. La falta de relaciones públicas con personas inmersas en la política retrasaron el cumplimiento de su meta. Sin embargo, su tenacidad y trabajo le permitieron ser presidente municipal de Temazcaltepec. Tras la contienda electoral de 2006, en la que 4.746 votos le dieron el triunfo gracias a la Alianza por México integrada por el PRI y Partido Verde Ecologista, ante el PAN, que obtuvo 3.546, lo que representó la diferencia del 11.37% del total de los votos. El hecho de que yo saliera de una comunidad y que aparte mi carrera sea técnica, como lo es la carrera de ingeniero civil, y que yo estuviese trabajando 10 años en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario en un área técnica, pues no me daba tanto ámbito como para estar muy relacionado con las personas que manejan la política ni en mi municipio ni en el Estado de México. Pero finalmente dicen que la política es circunstancial y creo que así fue como me sucedió. En el 2006, desde el 2002, empecé a trabajar con un grupo político aquí en el municipio de Temazcaltepec, donde me fui empapando de cómo se manejan las cuestiones electorales, de cómo se da la definición de un candidato. Y ya en el 2006, después de haber estado recorriendo toda la mayor parte de mi municipio, sobre todo visitando a los delegados, visitando a la gente de las comunidades, ayudándolos en algunos casos a conseguir algunos apoyos, realizando eventos como lo era el 10 de mayo, el Día del Niño, con el mismo grupo político nos organizábamos para en conjunto conseguir algunos apoyos, algunos regalos, algunos obsequios, y con eso hacíamos los eventos en las comunidades. Pues eso hizo que me identificara más la gente de mi municipio. Y en el 2006, cuando se viene la definición del candidato, los dos grupos que se decían ser los más fuertes del municipio de Temazcaltepec no llegaron a ningún acuerdo, y eso me dio la oportunidad de que yo entrara como un tercero en discordia, y que me dieran la oportunidad de ser candidato. Con las gestiones que consiguió Noé durante sus tres años de administración, logró varias obras en el municipio que mejoraron las condiciones de vida de los habitantes. El municipio venía ejerciendo un presupuesto anual de unos 100 millones de pesos, nosotros lo habíamos incrementado un 50, 60% más, y cada año estuvimos ejerciendo alrededor de 150 o 160 millones de pesos, lo que repercutió en muchas obras en las diferentes comunidades del municipio. Avanzamos mucho en la construcción de bordos, en la apertura de caminos a Cosecha, y el acercamiento con nuestro gobernador, con el licenciado Enrique Peña Nieto, me dio la oportunidad de conseguir recursos adicionales para abrir un camino importante en la parte alta de nuestro municipio, una carretera que conecta Temazcaltepec con Almoloya de Alxiras, con Tizcaltitlán, con Coatepec-Arinas, con Zultepec, ahí nos autorizaron 17 millones adicionales, me autorizaron para construir un auditorio en el municipio, en la cabecera municipal, el auditorio municipal, que lo teníamos en muy malas condiciones y muy reducido, y que bueno, echamos el compromiso de tirarlo, de conseguir los recursos para hacer uno nuevo, y la verdad es una obra que impactó en la administración, y que hoy por hoy es mucho más presentable, más funcional, y nos ayuda a todos los que habitamos el municipio. Él ha ayudado mucho aquí al pueblo desde antes que fuera presidente. En apoyos para las personas, en apoyos, a eso me refiero a los apoyos, que no nada más los ha dado cuando ha sido, o cuando ha tenido cargos en la presidencia, sino desde antes que los tuviera. Obras en el sector salud, agropecuario, agrícola, educación e infraestructura, fueron algunas acciones que marcaron la diferencia entre su administración y las antecesoras. gestioné con diputados, incluso de otros partidos, que nos ayudaron para realizar eventos culturales aquí en Temazcaltepec, para mejorar las condiciones de varios campos de fútbol, poderlos empastar, poderles poner gradas en algunos casos, para construir, concluir más bien una casa de cultura en San Francisco, Oxtotilpan, Oxtotilpan, perdón. En fin, fueron varias gestiones que se pudieron concretar y que con ello logramos darle un plus a todo lo que se venía haciendo normalmente aquí en el municipio de Temazcaltepec. Al término de su periodo en 2009 como presidente municipal, buscó ser diputado local por el octavo distrito que comprenden los municipios de Zultepec, Almoloya de Alquiciras, San Simón de Guerrero, Temazcaltepec, Texcaltitlán y Zacualpan. La coalición Unidos para Cumplir que integraron el PRI, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista y el Partido Socialdemócrata, consiguió durante las elecciones de 2009 18.885 votos, por lo que logró el triunfo ante el PAN, que solo obtuvo 17.665, marcando la diferencia con 1.220 votos. El compromiso, esfuerzo y dedicación son característica del trabajo de Nueva Rueta. Prueba de ello es que desde 2006 hasta la fecha, como diputado local en apoyo a la obra comunitaria, ha gestionado 2.600 toneladas de cemento, 20 toneladas de varilla, 21.000 litros de pintura, 31.500 láminas de fibrocemento, se construyeron 57 bordos de almacenamiento de agua, 55 invernaderos, 55 bombas de aspersión, 285 kilómetros de apertura y rehabilitación de caminos a cacosechas y se donaron 12 tractores agrícolas. También se benefició con 80 sillas de ruedas, 50 bastones, 30 pares de muletas, 15 andaderas, 500 cobertores, apoyó en el transporte con 73 autobuses y 97 camionetas para viajes recreativos de grupos y alumnos de distintas instituciones educativas. En fomento al deporte, entregó 170 trofeos, 2.000 medallas, 3.170 uniformes deportivos, 600 balones, así como apoyos en efectivo para fiestas patronales y los días del niño, la madre y el maestro. Además de esto, Noé Barrueta ha realizado 104 audiencias ciudadanas, tanto en su oficina distrital ubicada en Zultepec, como en su despacho de la Cámara de Diputados. Asistió a 18 reuniones de las comisiones de las que es miembro Apoyo y Atención al Migrante, Desarrollo Agropecuario y Forestal, Participación Ciudadana, Especial Protección de Datos Personales, Patrimonio Estatal y Municipal, Planificación Demográfica y Procuración y Administración de Justicia. De su participación en esta última, resalta la aprobación del paquete de nueve iniciativas en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Esta es la comunidad San Miguel Toton Maloya, una de las más marginadas del sur del Estado de México. Aquí habitan campesinos mazaguas dedicados a la siembra, principalmente de frijol y maíz. Ellos son Joel Velásquez, Santos Macedo y Ricardo Velásquez, vecinos de esta comunidad en la que habitan alrededor de 220 pobladores. Las carencias y necesidades son evidentes en las condiciones en las que se encuentran estas personas. Hasta este lugar llegó la ayuda del diputado local, quien apoyó con material que mantendrá viva la esperanza de estos fieles católicos. Noé es un hombre de trabajo y esfuerzo, comprometido con su gente y su Estado. Esto lo motiva a querer ser diputado federal por el Distrito 36, con cabecera en Tejupilco. El provenir de una familia humilde y años de trabajar para su pueblo le permiten conocer las necesidades de los mexiquenses. Por ello, de ser diputado federal, trabajará para fomentar la competencia económica y el desarrollo regional, con el fin de reducir la desigualdad y aumentar la competitividad. Propondrá reducir el número de diputados plurinominales en el Congreso de la Unión. Insistirá en el acceso universal a la salud y será en el campo y la educación su prioridad, por lo que implementará un seguro agrícola, que ayudará a los campesinos a remunerar por lo menos la inversión que realizaron en caso de que sus cosechas se vean afectadas por las inclemencias del tiempo o por los bajos costos del producto en el mercado. Lograr consolidar un seguro campesino que garantice que no va a tener pérdidas el productor. Es decir, que si por alguna cuestión climatológica o de precio en el mercado tiene pérdidas, que esas pérdidas van a ser pagadas por este seguro. No, pues sí, yo sí le entraría. Porque al menos mis gastos están tan seguros. O sea, como dije, yo no arriesgaría nada, porque lo que invertiría lo sacaría. Quisiéramos que de alguna manera se consideraran nuestras cosechas por ahí, que nos apoyaran con asegurarlas para no perder en sí el poco esfuerzo que hace uno, o mucho esfuerzo que hace uno aquí para sobrevivir. El compromiso con los pequeños estudiantes es conseguir mayores recursos para mejorar la infraestructura del espacio en el que se desarrollan y mejorar la eficacia de los catedráticos para que puedan impartir mayores y mejores conocimientos que garanticen una educación de calidad. El cumplimiento de sus metas, el trabajo y sencillez que caracterizan a Nueva Rueta Varón llenan de orgullo a su familia y a los vecinos que lo han visto crecer profesional y personalmente. Su sensibilidad y amor por lo que día a día realiza en favor de sus paisanos reflejan los valores que desde niño sus padres le inculcaron. Su responsabilidad social y compromisos cumplidos dan garantía de confiar en Barrueta Varón. Invito a todos mis amigos, a mis amigas del Distrito 36, de los 14 municipios que integran este distrito, a que me den la oportunidad de ser su diputado federal. Creo y pueden constatar a través de toda mi trayectoria, desde que trabajé 10 años en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, los tres años como presidente municipal, los dos años y medio que llevo como diputado local, que he hecho todo el esfuerzo para conseguir más recursos para el beneficio de la gente. Me gusta la gestión, me gusta ayudar a la ciudadanía y es lo que haría siendo diputado federal, seguir trabajando para el beneficio de la ciudadanía y ahora de todos los municipios que integran este Distrito 36, prácticamente de todo el sur del Estado de México. El Estado de México necesita políticos sinceros y honrados que guíen los recursos a los más necesitados, hombres que no se vendan ni se compren, necesita personajes que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos, requiere de representantes sensibles y comprometidos con sus ideales. El Estado de México necesita a personas como Nueva Rueda Varón, quien tiene propuestas para una nación eficaz a través del cumplimiento de metas. ¡Gracias!